si no se va a morir porque youtube lo dice ya pero vos cuantos likes tienes en tus vídeos pero deja yo tengo más en un nacimiento de un canal tengo más voy a ver cuantos líquidos tienes cuantos líquidos decía 0 en 1 sigue teniendo 0 porque creo que es nuevo si es nuevo otro uno con un like hace dos días no te copes ahora el rocker league a ver 4 vistas 0 líquidos nato un listalker con joaquín un like ah ese es de cosas ese que te he puesto antes no era de no se que jugando con marvel voy a ver sigues teniendo 0 líquidos amigo yo tengo más líquidos que vos no se no se ardiana puga jugando star wars y gané no se no se no se no se no se pero a mi pero a mi me ha dado me ha dado y que no se pero yo me he metido en una partida una partida y estaba viendo un coso un vídeo mío un vídeo mío y me he quedado ahí casi toda la hora no se por qué la gente no me quiere la gente no me quiere dice ahí no se no se no se no se no se nunca más voy a hacer un vídeo pues si nunca pasas si nunca más vas a hacer un vivo te voy a cagar palo te cagar palo y voy a hacer la siguiente parte del challenge no puedo utilizar esto y solo puedo utilizar azules y vos los verdes y tisi y tisi y tisi y tisi yo se lo voy a hacer un saludo vengan aquí o lo mato eh yo lo mato por qué le decía yo soy Fran Beren que se vaya o lo mato no lo mato por qué decía se va o se va o lo mato decía el chabón no no a veces solo vos puedes utilizar esas armas yo no puedo utilizar porque uff vos puedes utilizar eso eh no puedes utilizar eso eh eso también vos puedes utilizar todo te das cuenta? yo si puedo utilizar el pico porque es azul una pistolita azul me dan una pistolita azul para que mata a la gente ya se mojada? demasiado fuerte amigues alto bubino pero hagamos el gozo que nos avivamos más vos elegí la arma que vos quieras utilizar yo voy a utilizar la azul ¿vos solo con cual arma vas utilizar yo? azul ¿vos solo con cual arma vas utilizar yo? azul azul yo azul yo ¿vos también solo azul? Simón, tienes que decir Amigo, me van a meter el copyright No, amigo, por favor ya Me van a meter el copyright No te entiendo No te entiendo Para alguna música muy buena Pero para qué No sé, porque YouTube es estricto Bueno No te acercas mucho al coso Que a lo mejor matas a alguien ¿Te imaginas que matabas a alguien por esa? A industrias estrictas Pero no lo podemos matar ¿Vos tenés pico de jadez azul? ¿Eh? Pero estás utilizando pico de jadez azul Pero mira, si estás utilizando un pico de jadez azul ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, cagaste No puedes utilizar el coso No me dejaban poner el coso Por favor, que me toques algo azul No, esta no la puedo utilizar Esta no me sirve No, no, claro Si no tengo todo Arma No, no se puede Y encima aquí hay un mosquito Pedro ¿Estás utilizando arma de jadez azul? ¿Ya se me deja de jadez azul o no? No, ya sé, Pedro Hagamos Que la primera arma que tengamos Va a ser la arma que podamos utilizar ¿Entendido? Esto no es uno Lo pinto en los juguetes Buen Bueno A lo mejor me va a ver parte 3 y todo ¿Por qué? ¡Saca tu micro de ahí! ¡Saca tu micro de ahí! ¡Saca tu micro de ahí! ¡Sí! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Sí! 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 ¡No! ¿Estás queriendo que te silencie? Bueno Son las 1 y 30 No, son las 2 y 2 Ay, mi ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? ¿Sí? Y la primera arma que veamos Solo la vamos a poder utilizar Si te toca un franco ¿Qué te pasa si te toca un franco? Pedro, ¿qué pasa si te toca un franco? Pedro Balingames Echemos ¿Qué? ¿Sí? 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 Lo ¿Tú? No, no, no. Me toca una cosita, un subfusil, que no me va a servir mucho, demasiado, que digamos. Hola. El internet, el internet, el internet. Yo ya tengo arma, pero esa arma la vas a tener que utilizar. Esa es solo tu última, tu arma y tu última arma. En este caso. Y justo me salgo con el tabaco. Esto es solo para agarrar bala. Sí. Entonces ya voy a perder algo. Vale, gáme, se llama uno. Bueno, a mí me importa algo. No. Entonces voy. No voy. ¿Eh? Sí, los escudos son los. Eso va a ver como un arma, perro. ¿Esto podemos cerrar? ¿Esto podemos cerrar? Esto no puedo agarrar. 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 No tengo agarrar. No puedo agarar. No puedo agarrar. No puedo agarrar. No puedo agarrar. Eso es rojo. No me queda. No importa, yo voy a seguir haciendo el reto. Aquí hay uno. Muerto. ¿Y a mí también? Tengo 15 de vida. Nunca iba a creer con su fusil. Y va a hacer tanto daño. En su fusil hace un montón de daño, amigo. Y táctico y todo. Uy, cuánta gana me da de agarrar de todo ese lúo. Pero no puedo porque estoy haciendo un coso. Un reto. Ajá. Sí. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Ajá. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Ey, pírate aquí! Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto te siempre un poco aquí ¡Vebre! Ojalá en todos esos disparos te habría pegado en la santa Ojalá Ojalá venga uno por allá y te mate Pero, la, 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 la bazooka de cosas La bazooka de... La bazooka de... ¿Cómo se dice esto? La bazooka de... ¿Cómo se dice esto? La bazooka de penando ¿Se toma como un arma? La bazooka de penando ¿Se toma como un arma? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!